Los torremolinenses y andaluces celebrarán el próximo 28 de febrero la siempre destacada efemérides del Día de Andalucía, con la que nuestro calendario volverá a vestirse de blanco y verde en una jornada que tradicionalmente es muy celebrada en nuestro municipio. Unos actos que estarán presididos por el alcalde presidente Pedro Fernández Montes, que como es tradición también se dirigirá al público asistente con el discurso institucional del Día de Andalucía. Este año las celebraciones presentarán una novedad, y es que ha sido el magno escenario del Auditorio Municipal Príncipe de Asturias el lugar elegido para albergar el acto institucional de este Día Especial, en vez de la Plaza Blas Infante, lugar de celebración de años anteriores. Será, por tanto, en el Auditorium, donde Torremolinos volverá a brindar su particular homenaje a nuestra comunidad autónoma y a Blas Infante, considerado como el padre de la patria andaluza. Los actos comenzarán a partir de las 12 y media de la mañana y, como siempre, no faltará la interpretación conjunta del himno de Andalucía a cargo de la banda municipal y la coral de Torremolinos. La celebración del Día de Andalucía tendrá, además, un carácter festivo con la presencia de un grupo de baile, el de Esperanza Márquez, que ofrecerá una coreografía basada en sonidos del folclore andaluz. Actuaciones que pondrán la nota más alegre y colorista a esta jornada, que cada año se convierte en un encuentro multitudinario.